¿Qué es la política de la institución? Los que ostentan el poder están por encima del pueblo, de los que tienen que trabajar, de los que se llama la clase media, la clase baja. Eso pasa en la policía. No debería ser porque es una institución sí jerarquizada, claro que sí, donde hay un mando, donde hay una autoridad, pero no con condiciones de desigualdad. Eso solo pasa en Colombia. Es algo absurdo que un señor oficial, por el hecho de ser oficial, humille, ultraje, vulnere derechos fundamentales de los subalternos. Haciendo la comparación. A los señores oficiales les pagan el 30% por tener esposa. A los miembros del nivel ejecutivo no les pagan ese 30% por tener esposa. A los señores oficiales les pagan el 5% por el primer hijo y el 4% por los siguientes hijos, hasta el cuarto hijo. Mientras que el miembro del nivel ejecutivo no tiene ese subsidio, el 5%, ¿no? Le pagan una suma irrisoria. Una cosa que da vergüenza. Como 30 mil pesos por cada hijo. Entonces, fíjese la desigualdad que hay. Yo no estoy diciendo que el subalterno tenga que ganar lo mismo que el oficial. Yo no estoy diciendo eso. Es obvio que el que está en el nivel directivo tenga que ganar más, claro. Pero las condiciones prestacionales deben ser las mismas con respecto al porcentaje. Voy a poner un ejemplo. Desconozco cuánto puede ganar un señor subteniente. Pero voy a poner un ejemplo. Que gane 3 millones de pesos. El 30% son 900 mil pesos. Que recibiría ese subteniente si fuera casado. Ahora miremos el ejemplo de un patrullero. Supongamos que un patrullero gane 1.500.000. Puedo incurrir en errores, ¿no? Desconozco realmente cuál es el salario básico de un patrullero. Pero supongamos que sea 1.500.000. Y supongamos que el patrullero también está casado. Pues no recibe ni un solo centavo. Mientras que el subteniente recibe 900.000 pesos por ser casado. El patrullero no recibe nada. Entonces, ¿es esto justo? Lo justo debería ser que en proporción al sueldo del patrullero reciba también su 30%. ¿No les parece? Ahora miremos otro temita. Vivienda militar. Vaya, usted mire la vivienda militar y el subsidio de vivienda de un señor oficial. Y vaya y compárelo con el subsidio y la cantidad de dinero que recibe un miembro del nivel ejecutivo por vivienda militar. Las diferencias son enormes. Y entonces, ¿cómo a cuento de qué o a razón de qué el oficial tiene más beneficios en vivienda militar? Pregunto yo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Está bien que en su salario gane más. Claro. Como es lógico en todas las profesiones. El arquitecto gana más que el maestro y el maestro gana más que el albañil. Y el albañil gana más que el ayudante. Eso es lógico. Pero tanto el albañil, como el maestro de construcción, como el ayudante, como el arquitecto, si trabajan para una empresa tienen las mismas prestaciones sociales. Las mismas prestaciones sociales. En porcentajes diferentes, claro. Porque el sueldo varía. Pero en la policía no pasa eso. El patrullero, por ejemplo, no tiene derecho a subsidio familiar. Vivienda militar el subsidio es irrisorio. Hay que esperar 14 años para que le den un subsidio que yo creo que es más alto el subsidio que dan por vivienda de interés social que el que le dan a un patrullero. Ahora bien, miremos otro temita. Por ejemplo, la prima de vuelo. Para aquellos policías que trabajan en el tema aeronáutico. ¿Por qué el señor oficial sí recibe la prima de vuelo? ¿Y por qué el técnico o el que sirve como instrumento en el tema aeronáutico, en el tema técnico, en mantenimiento de aeronaves y demás? ¿Por qué no lo recibe? ¿O a razón de qué o a cuento de qué? Entonces hay una desigualdad social terrible dentro de la institución. Y el oficial, ojalá que eso se acabe y se vaya mitigando. Pero el oficial tiene en la cabeza y en la mente que la misión de él es hacerle la vida imposible al subalterno. Cuando la misión del oficial debería ser inspirarlo, debería ser proyectarlo para que surja, para que preste un mejor servicio, animarlo, darle ejemplo, buen ejemplo. Para que el policía rinda más. Pero no, eso no pasa. El señor oficial, por lo general, está desde la comodidad de una oficina con un radio, dando órdenes de un procedimiento que no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que pasa. O desde la comodidad de una panera. Como pasaba cuando yo estuve activo. Un señor oficial, subteniente, que en la estación era un berraco con los subalternos para ponerlos a buquear y para volarlos de turno. Y para hacerles anotaciones por artículos 27, el formulario de seguimiento y para abrirles procesos disciplinarios, era un monstruo. Eso era el terror de todos los policías. Pero a la hora de llegar a un procedimiento, era de los que se encerraba y le ordenaba al conductor que se retirara del lugar cuando había asonado, cuando había peligro, cuando habían balaceras, cuando habían procedimientos peligrosos. Y que si pasa eso en la policía, los señores del nivel ejecutivo que están activos darán cuenta de si eso es cierto o es falso. Yo me lo invento. Pero hay una desigualdad social dentro de la institución. El oficial cree que por el simple hecho de ser oficial tiene derecho a ultrajar y a vulnerar derechos de los subalternos. En ese orden de ideas, la policía debería reformarla así, pero no desde la base, sino también desde la oficialidad, desde el nivel administrativo. Los señores oficiales. Porque a mí no me parece, por ejemplo, adecuado que un señor subteniente recién graduado de la escuela de oficiales, salga a mandar, como lo mencioné, a un señor sargento con más de 20 años de experiencia en el servicio policial. Díganme ustedes qué puede saber ese muchacho si ha estado solo leyendo libros y haciendo ejercicios y aprendiéndose coros y aprendiendo cómo marchar, cómo disparar. ¿Qué puede saber con respecto a un señor sargento que está curtido, que tiene callo en el servicio policial, que conoce la calle, conoce al delincuente? ¿Qué puede saber? ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo proceder? Y que llegue un adolescente a darle órdenes, un adolescente lleno de ego y con un complejo de superioridad. Pues a mí sí me parece como absurdo. ¿Cuál debería ser el proceder correcto para ascender dentro de los oficiales? Que haya un mérito. Que haya un mérito. Que haya unas habilidades y unas capacidades y que haya un filtro. Que los señores oficiales que recién salen de las escuelas paguen una cuota de orden público y conozcan la calle primero para luego ejercer el mando. Y que los señores suboficiales y los señores miembros del nivel ejecutivo tengan la posibilidad, la posibilidad, perdón, de ascender al grado de oficiales por mérito. Por méritocracia, méritocracia. Pero no, eso no pasa en la policía. Puede ser el policía más excelente del mundo, pero si es subalterno, si es del nivel ejecutivo, ahí le tocó quedarse por vida o retirarse si tiene mejores aspiraciones. Pero no puede aspirar a ser oficial. Por ese revismo y esa desigualdad que hay. Entonces, señor general Atuertúa, si usted quiere de verdad reformar la policía y traer beneficios reales, tangibles, empiece por mirar qué pasa con los señores oficiales, cómo ejercen el mando. Si son verdaderos líderes, son verdaderos comandantes o son simplemente arbitrarios, llenos de ego y creen que tienen el poder y pueden hacer con el subalterno lo que se les dé la gana. Eso es lo que hay que mirar realmente. Ahora bien, analicemos el tema del mando. ¿Será que los señores oficiales ejercen bien el mando de manera adecuada, de manera objetiva? ¿Dan órdenes lógicas, legales, posibles? ¿O se dejan llevar por sus emociones y dan órdenes absurdas, arbitrarias e ilegales? Ahora díganme ustedes si será justo que, por ejemplo, algo que a mí me parece absurdo. Un señor Alférez o un señor Cáete, que es un estudiante de la Escuela General Santander, tenga mando sobre un señor sargento, por ejemplo, sobre un señor intendente jefe que lleva más de 23 años en la institución. ¿Será que eso es lógico? ¿Será que eso sí repercute en la buena prestación del servicio? Pues a mí no me parece, a mí me parece algo ridículo. Un pelado de 18, 19 años, que es un simple aspirante oficial, que no se sabe tan siquiera si va a aprobar al curso. Venga a montarle papa y a ejercer mando sobre un sargento que lleva 23 años conociendo la problemática de la institución a la perfección y venga a dar órdenes absurdas e ilógicas. Lo digo porque pasó, y pasan las unidades, que llega un Alférez o un Cáete y entonces a montar mando y a montar papa porque desde la escuela lo han instruido para eso. Para montárselo al subalterno, no para ser un buen líder y un buen comandante. Pero eso no es así, eso es ilegal. No se le debe cumplir una orden a un Alférez ni a un Cáete. No. Porque ellos son simples estudiantes, ellos no hacen parte de la jerarquía policial. Hasta tanto no haya una resolución de la Policía Nacional que los declare oficiales. Ahí sí pueden ejercer el mando. Mientras tanto, no. No hacen parte de la jerarquía policial. Cosa muy diferente, que no falta el subalterno lambebotas, que le gusta lamberle a los oficiales. Discúlpenme la expresión, pero esa es la palabra más adecuada. Y que desde que salen de las escuelas ya se les estén arruideando y les estén ayudando a brillar las botas. Y que le hago mi teniente, y que le hago mi oficial, y mi Alférez, y mi Cáete, y mi, mi, mi. Porque no falta, ¿no? No falta el que le gusta ser lambebotas, ser lambor. Pero legalmente, jurídicamente, un Alférez, un Cáete, no tiene ninguna autoridad sobre un miembro del nivel ejecutivo. Ninguno. Ni intendente jefe, ni intendente, ni su intendente, ni patrullero. No tiene mando. Es más, me atrevería a decir que no tiene mando sobre una auxiliar regular. No lo tiene. Porque legalmente no ha sido autorizado para ejercer el mando. Pero, pues en la policía, en razón a la desigualdad social a la que estoy mencionando, se dan ese tipo de situaciones. Porque es que en Colombia se llega a ser oficial no por las cualidades, ni porque sea el mejor, ni porque tenga unas calificaciones excelentes. Claro que hay casos que son la excepción, ¿no? Pero, por lo general, el que llega a ser oficial es porque es hijo de papi y mami, porque la rosca, porque fulano, porque mi tío es coronel, porque mi tal, mi tal, mi tal. Y el clientelismo se da para ingresar a la institución. O si no, miremos qué pasa nomás con la investigación que realizaron ciertos periodistas sobre la comunidad de la NIF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa desigualdad social dentro de la institución está haciendo un daño porque el policía subalterno vive ofendido. No recibe con agrado las órdenes del superior. Ese amor que tiene por la institución y por la policía y por servirle a la sociedad se ve viciado por esa presión y por esa desigualdad que ejercen los oficiales. Gracias. 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 Gracias.